¿Qué es la Fonda Argentina? Buenas tardes, mi nombre es Ignacio López. Soy estudiante o fui estudiante de la especialidad en emprendedores de alimentos y bebidas. Yo soy abogado, pero tengo un negocio de un restaurante que es la Fonda Argentina, ubicada en Nápoles. Profesionalmente, como logro en esta materia, les puedo decir que yo adquirí un restaurante a un mes de haber iniciado el posgrado, en una circunstancia muy compleja en el país y en la sociedad como fue la pandemia. Esto me permitió iniciar con muchos esfuerzos la operación del restaurante, con muchas restricciones de semáforos, con muchas restricciones derivadas precisamente de esta situación del COVID. Y nos permitió transitar de una manera mucho más adecuada, tomando decisiones muy puntuales y muy asertivas en el día a día. Hoy, les puedo decir que a un año de operaciones y al haber concluido la especialidad ya prácticamente desde hace un año, pues el siguiente logro es que la siguiente apertura del siguiente restaurante se va a dar para el primer trimestre del próximo año. Y todo es consecuencia de haber tomado decisiones con un conocimiento técnico mucho más puntual y mucho más adecuado. Me ha sido de mucha utilidad para poder desarrollar de una manera más profesional la actividad de un restaurante.